Ha pasado mucho tiempo de que tu no estas Música Ha pasado mucho tiempo de que de llorar Y quisiera salir de esta oscuridad Quisiera respirar toda mi libertad Y mi pecado fue quererte mas y mas Y no supe entender que te he perdido ya Y mi pecado fue quererte mas y mas Y no supe entender que tu no volveras Música Ha pasado mucho tiempo de que tu no estas Música Ha pasado mucho tiempo de que de llorar Música Y quisiera salir Música 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 Música